¿Qué es la intervención militar en Venezuela? No, ni siquiera una acción militar. Esto es duro, pero eso es lo que nos puede ocurrir. Lo peor que nos puede ocurrir, sin duda alguna, es que la dictadura de Nicolás Maduro siga en el poder y además perpetúe la tragedia humanitaria que está desmando a los venezolanos. Llegamos un inventario de todas las organizaciones que ustedes lo deben tener, pero nosotros no lo conocemos porque estamos, digamos, recién llegando a esta situación y que nosotros podamos convertirnos en poseos de las cosas que necesitamos. Y nosotros podemos dar fe como representantes de ciudades, de comunidades en Venezuela, cuál es el trabajo que ustedes como organizaciones venezolanos vienen haciendo desde acá, para que congresistas o para concientizar a los congresistas, a senadores, al Congreso, al Gobierno de los Estados Unidos de la necesidad del apoyo internacional, tanto para sacar al régimen de Nicolás Maduro como para sobrevivir.